¡Largaron el premio Sahlberg! Sale rápidamente a sala delantera el número 7, Victorino. Saca ventaja sobre el 6, el Gran Gitano. Más abierto lo hace el número 8, 41. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el número 7, Victorino. Cuerpo de ventaja sobre el número 10, en Ross. Grande Ross al pescuezo. Junto a los palos lo viene haciendo el número 6, el Gran Gitano, medio cuerpo, lo viene haciendo el 8, 41. La quinta posición lo viene haciendo el 3, Sixan, poste de marcatorio de los 1.400 metros. Los primeros 400 en 26.79. Con el de la cabaceriza, Queen Davis, el número 7. Victorino como puntero, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6. El Gran Gitano al pescuezo, el 10. En Ross, Grande Ross a un cuerpo. Tiene que sujetar el número 2 a Ritoric Junior. Más abierto el 8, 41. Gana terreno abierto el 9, Gold Saint. Por dentro corre el número 3, Sixan. Frente a la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Los 800 en 51.25. Con el número 7, Victorino. Marcando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6. El Gran Gitano al pescuezo abierto. Se arrima el número 10, en Ross. Grande Ross. A tres cuerpos la cuarta posición para el número 8, 41. Por dentro vino avanzando el 2 a Ritoric Junior. Más abierto el 9, Gold Saint. Por dentro corre el número 3, Sixan. Dejan atrás la señal de los 800. Los participantes de la duodécima carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por los palos. El 7, Victorino. Pequeña ventaja sobre el 6. El Gran Gitano. Abierto carga. Va resueltamente en busca de la vanguardia. El 10, Ross. Grande Ross. Por dentro hiciste el 2 a Ritoric Junior. Más abierto lo vino haciendo el 8, 41. Descuentas ya los últimos 400 metros de carrera. Con el 6, el Gran Gitano. La vanguardia va estirando la ventaja sobre el 7, Victorino. En larga tropezada. Abierto lo vino haciendo el número 8, 41. Van por dentro el 3, Sixan. Descuentas ya los últimos 250 metros de carrera. 6 a rigor del látigo. Acciona con ventaja sobre el 8. Por dentro hiciste el 3. Último 50 metros de carrera. Sigue la lucha en la vanguardia. Y abierto lo vino. El 6, el Gran Gitano. Saca ventaja sobre el 3, Sixan. Tercero el número 8, 41. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!